Yo creo que la noticia más destacada de hoy no puede ser otra que la valoración de las llamadas que habrá hecho el señor Sánchez o su gobierno o la ministra para que hoy la abogacía del Estado haya rebajado la pena que pide la Fiscalía para los golpistas en Cataluña. Creo que muchísimos españoles hoy estamos viendo con tristeza cómo se confirman las sospechas. Se confirma la sospecha de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa. Incluso intentar dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias en Cataluña, a los que han hecho huir empresas, a los que han humillado a todos los españoles. Incluso para seguir un cuartito más de hora en Moncloa, el señor Sánchez está dispuesto a intentar beneficiar a los que no tuvieron ningún respeto por la democracia de este país. Nosotros, por supuesto, decimos lo de siempre, no se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia, aquellos que han roto familias y grupos de amigos, aquellos que han empobrecido a Cataluña, tengan encima la llamada de gracia del gobierno de España para intentar que la abogacía del Estado rebaje la acusación. Nosotros, desde luego, vamos a respetar siempre, siempre, que los ciudadanos sean iguales ante la ley. Y igual que los ciudadanos de a pie no tienen una llamada de gracia por parte del señor Sánchez ni su gobierno, incluso gente que comete errores, que se equivoca a lo largo de la vida, igual que el resto de la gente no tiene esa llamada de gracia, queremos que los golpistas en Cataluña no tengan esa llamada de gracia, ese comodín de la llamada del señor Sánchez para favorecerles, simplemente porque les necesita para seguir en Moncloa. Es increíble ver y comprobar cómo hace solo unos meses el señor Sánchez decía alto y claro que sí que había habido rebelión, y ahora le ves diciendo que no, que rebelión no ha habido y los hechos demuestran que incluso la abogacía del Estado ha tenido que hacer caso a lo que decía su ministro y el señor Sánchez para intentar rebajar la pena. Yo le digo que no hay llamada posible para salvar a aquellos que han roto familias y han roto grupos de amigos y han roto la convivencia y la democracia en Cataluña. Y desde luego lo que no vamos a permitir es que además de intentarles beneficiar ya en el procedimiento judicial, no se vaya a producir lo que todos nos tememos, que es que les vayan a indultar. Y para que no se les pueda indultar, hoy mismo hemos registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se prohíban los indultos a aquellos que dieron un golpe contra la democracia en Cataluña el año pasado. Y vamos a ver qué vota el señor Sánchez, porque con esta propuesta nuestra el señor Sánchez ya no va a poder seguir escondiéndose, ya no va a poder seguir sin responder al señor Albert Rivera. Va a tener que votar él y sus diputados si quiere o no quiere decir que la democracia española no va a indultar a aquellos que la atacaron, a aquellos que quisieron ponerla en jaque, a aquellos que insultaron a millones de españoles y que humillaron a millones de catalanes no independentistas. Nosotros se lo decimos alto y claro, nosotros jamás vamos a participar en ningún privilegio a los catalanes golpistas que dieron un golpe de Estado, ni vamos a participar jamás en un privilegio de indultar a aquellos que insultaron a millones de españoles, a aquellos que cometieron delitos gravísimos y a aquellos que rompieron la sociedad catalana por la mitad. Nos encantaría ver cómo el señor Sánchez tiene que votar a favor o en contra del indulto a los políticos que se han saltado las leyes. Nosotros lo tenemos muy claro, no va a poder seguir escondiéndose, no va a poder seguir mirando para otro lado y no va a poder seguir diciendo que no responde a las preguntas de Albert Rivera. Queremos que todo el mundo que vaya a votar sepa que no se pueden dar privilegios a aquellos que han insultado, entre otros, a los andaluces. Y a los que dicen que los andaluces roban a los catalanes no se les puede dar un indulto después de las humillaciones y de las barbaridades que han hecho. Pero insisto, por suerte Ciudadanos tiene una voz importante en el Congreso, por suerte vamos a poder presentar estas iniciativas y creo sinceramente que por suerte vamos a poder dar un cambio en Andalucía porque desde luego las andaluces no se merecen que los socios de Sánchez vayan diciendo que la culpa de los recortes en sanidad o en educación son de los andaluces o de los murcianos o de los extremeños. No lo permitimos en Cataluña y ganamos las elecciones, no lo vamos a permitir en el Congreso de los Diputados y desde luego no lo vamos a permitir cuando el señor Juan Marín sea el presidente de la Junta de Andalucía después del 2 de diciembre de este año. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!